Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Lion Bull Academy. Hoy os quiero hablar de una acción del Banco de Nueva York, The Mellon Corporation, que está de verdad en una zona bastante interesante. Ahora mismo su precio es de 46,72, bueno y la apertura del mercado está a 46,99, tuvo un bajón de un 7,83% debido a malas cifras, pero es una empresa que ahora mismo está valorada increíblemente. Así que si alguno se anima a comprar está en su momento. Fijaros, en los próximos 12 meses los analistas lo ven en el precio más bajo de 54, o sea que estamos ya por debajo de un montón, o sea de 52. Y en el objetivo medio lo ven en 55, y a la alza lo ven a 63, o sea que está en una zona increíble para comprar. Pone comprar moderadamente y es incluso una de las acciones que posee Warren Buffett. Así que, sin decirlo más, si podéis ver, a ver si nos enseña el gráfico. Si es que madre mía, mira el bajón que ha pegado. Nada más empezar la respuesta, increíble subida que tuvo, aquí abajo. O sea que es un activo para entrar ahora en compra, si os interesa. Y sobre todo, si entráis a apalancamiento X1, en real, ¿de acuerdo? No hagáis compras raras. Bueno, esta es la acción, espero que os guste. Podéis echarle un ojo más. Si vais a Investing y entráis en Beca, podéis ver más análisis, noticias y más información sobre este activo. Venga, gracias, hasta luego.